¡Verdad! ¡Hey, hey! ¡Ladies and gentlemen! ¿Estás listos? ¡Estoy listo! ¡Oh! Muy buenas noches. Argentina está en cuarentena total obligatoria, en aislamiento. Una situación inédita que nunca se había vivido y que ha cambiado el funcionamiento en todos los órdenes de la sociedad. También la posibilidad de trasladar invitados, como es el caso de la edición de Semanario en Telefe Córdoba. En esta oportunidad, especialmente, vamos a reiterar la emisión de hace siete días atrás, donde justamente el coronavirus fue el eje de la temática tratada con un grupo muy interesante de invitados. Los invitamos a ustedes justamente a repasar esto y nos encontramos la próxima semana.